La lectura bíblica para nuestra reflexión en esta hora la encontramos en la carta del apóstol Pablo a Filemón en el verso número 14. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Palabra de Dios para nosotros en esta hora. ¡Gracias!